¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacanen Chicos vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir Ya estamos aquí terminando nuestra huerta así que nos ha demorado muchísimo a terminarla La verdad que estoy muy feliz de poder decir que ya estamos a punto de acabarla Solamente falta un poco de agua nada más y creo que plantar un par de cosas más Y estaríamos listos yo creo Y bueno, wow, no, ¿qué estoy haciendo? Poner un poco de luz Porque no tenemos más foquitos, o sea más de estas cositas Antorchas A ver, hay que hacer un poco más No me quiero gastar todo el café Por lo menos El espacio que me queda, que no es mucho la verdad Es un poquito el espacio que me queda Y este sería el último Entonces uno, dos Y aquí igual Uno, dos Uno, dos Uno, dos Una cosa así Y uno, dos Y uno, dos Estaríamos bien Entonces todo tiene luz Y se ve bastante bien No se ve nada más Ya obviamente cuando hagamos más cosas Va a crecer solo Así que no Ahora estamos acá Estamos como que Un poco pendientes de él Pero Por ahora está todo bien No hay ningún problema Después ya no vamos a estar tan pendientes de esto La verdad Por ahora simplemente estamos pendientes Porque estamos terminando Pero Como les digo Ya falta poquito Entonces voy a hacer De este lado Una huerta más Queremos Traer agua nuevamente Antes teníamos mucha agua Y ahora No tenemos agua Así que Tienes que traer agua No voy a sacar el agua que tengo guardada Porque para qué Más me conviene sacar Acá fuera Fíjense que Las sandías Volvieron a crecer Así que Volveremos A Cosecharlas Obviamente Ya tenemos Muchas sandías Estamos súper bien Y nos sigue saliendo Otro tipo También de De comida Así que Estamos súper súper bien La verdad Ya no No tenemos Absolutamente Ningún problema De comida Es raro Que éstas por lo menos No crezcan Tienen espacio suficiente Como para crecer Y aún no han crecido Entonces no tengo espacio Para plantar Todo lo que tengo Que no lo tengo Y no voy a seguir haciendo En Solamente vamos a plantar Lo que realmente Tenemos O sea ya Más que esto No No vale la pena O sea Ya estaríamos Estaríamos listos Con esto Entonces Ahora voy a guardarlo Quiero ordenar un poco Tengo un poco Tengo un poco Un poco Un poco Un poco De desorden Aquí Cone Con todo La verdad mucho mucho desorden de cosas y al final esto no nos lleva a nada la verdad así que tenemos que ordenar un poquito esto eso no y tal vez sería bueno va a ser mejor no obviamente entonces aquí por lo menos vamos a guardar todo lo que es comida y esto es sal así que también esto lo va a sacar de acá la verdad las plumas y eso el bol también eso 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 estas cosas las voy a sacar de acá no me cabe ya pero bueno vamos a correr esto acá estos son bloques y puertas y cosas que tienen que ir acá no nada que ver con él con el otro sitio estos son bloques y puertas más que todo y ya podríamos guardar un poco más de cosas ahí entonces aquí esto es dinamita eso y acá probablemente sacar estas botellas entonces estoy un poco como que ordenándome necesito igual hacer otro cofre así o así o sea lo necesito porque tengo un desorden ya que ni yo lo entiendo la verdad entonces ahí está un poco más ordenado un poco más ordenado pues no me voy a llevar toda la sandía porque no lo voy a hacer entonces acá bloques acá comida y aquí todo lo que voy a hacer minerales y qué tipo de cosas y estas cosas no me sirven ahí así que voy a tener que hacer otro otro cofre la verdad creo que no me va a alcanzar no me va a alcanzar necesito eso y no tengo espacio así que voy a sacarlo así voy a dejar esa ahí por mientras probablemente lo haga acá les acaba de ir todo este material que viene a ser lo de los zombies y flechas y todo están cosas que son otras cosas totalmente aparte de lo que herramientas estos boles estas cosas también nada que tenga que ver con con lingotes y cosas por el estilo o sea aquí tiene que ir madera tienen que ir las puertas esto no tiene que ir acá porque no tiene nada que ver ahí esto tiene que ir ahí después estos palitos los vamos a poner acá porque la verdad que no tienen nada que ver con el otro pues ya tenemos más o menos un orden de lo que queremos y tenemos ya plantado fíjense ya ha crecido más o sea ya hoy en día tenemos muchísima comida y no tenemos problemas con ello ¿no? ahora yo creo que lo importante es empezar a quiero matarme un par de veces y a ver si es que saco a ver si es que este mod no a ver si este mod tiene el gravejard que viene a ser el el a ver ahora les digo el gravejard mod es ese mod que cuando tú mueres se genera una tumba entonces cuando se genera esa tumba uno puede recogerla y generalmente eso genera más monstruos entonces yo no sé si este mod tenga eso la verdad no me acuerdo porque no me acuerdo entonces quiero ver si es que lo tiene porque si es que lo tiene vendría súper bien la verdad ¿no? entonces podríamos tal vez hacer una espada de madera no porque me voy a matar o sea no necesito tener nada conmigo me voy a matar y yo ya dormí una vez en mi cama así que todo bien entonces veamos si es que apareció una tumba o si fuese el caso ahí está o no si ahí está la tumba entonces no me importa en este momento perder la experiencia porque lo que yo quiero hacer es otra cosa que ya lo van a ver entonces si están las tumbas fíjense entonces no importa vamos a morir y morir y morir y morir porque lo que vamos a hacer es un lugar de spawner o sea donde van a salir estos tipos todo el tiempo y vamos a ganar experiencia ¿cómo? bueno ahora lo van a ver primero yo voy a morir y robarme unas cuantas tumbas obviamente para poder lograr mi objetivo ¿no? necesito por lo menos unas 8 tumbas o 9 tumbas o algo por el estilo entonces obviamente me van a matar y todo el tema está bien maten mujeres no hay problema entonces una vez esperado el día que yo supongo que podemos dormir ya veamos el día veamos el día y una vez que llegue el día que va a hacer ahora fíjense que se ve rarito se ve súper raro fíjense como se ve entonces ok 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 ya bueno tengo que esperar que estos putos se mueran fíjense que ahí quedo mi tumba o sea y probablemente me maten de nuevo así que no importa está ok ok está bien entonces tengo más tumbas eso lo hace mejor voy a probablemente hacer ya una herramienta una herramienta de piedra no una herramienta no sé nada importante una herramienta normal solamente o sea una una espada de piedra no nada del otro mundo ehm no voy a perder nada así que voy a guardar todo obviamente ehm y probablemente saque una una pica para picar esas tumbas que creo que me las puede quedar ¿sí? si ese fuera el caso así realmente es como yo pienso que es ehm va a funcionar si no estoy equivocado si estoy equivocado si estoy equivocado estamos un poco cagados pero creo creo que tengo razón entonces ok fíjense que salió algo ahí salió un esqueleto y eso je creo ehm y acá si ahí está fíjense que la botó ahí está la ven ehm entonces eso es bueno es muy bueno porque si estoy seguro si realmente estoy seguro de lo que digo ehm vamos a poder invocar a los muertos ok ese es es todo el fin de este objeto de esto ¿sabes? el fin de morir y morir y morir y morir y perder experiencia es solamente para generar un sitio fíjense tengo 3, 4, 5, 6 2, 6 más ese sitio o sea para mí es como que mi idea por lo menos ¿no? es como lo idóneo sería que genere un lugar oscuro donde crezcan estas criaturas y yo pueda ir a matarlas ¿no? cuando yo quiera entonces eso me daría experiencia y estaríamos súper bien fíjense la cantidad que tengo de estas sandillas y ya no no sé si valen la pena seguir sacando la verdad porque uh me equivoqué porque ya tengo muchísimas y se van a seguir o sea voy a seguir sacando y sacando y sacando todo el tiempo ¿no? así que bueno lo vamos a dejar ahí mientras tanto ya con eso suficiente fíjense ya que creció y este es para hacer el papel que es súper necesario y bueno eso no va a ir ahí me equivoqué pues acá debería ir esto no si también debería ir eso pero en este caso la voy a dejar ahí y voy a guardar para semillas y esas cosas eso no pues yo no sé si ahora nos alcance esto es algo que tenemos que sacar que es obsidiana ya la obsidiana para nosotros en este momento es creo que lo más útil que hay ok primero como para sacar obsidianas necesitamos diamantes porque sin diamantes no podemos sacar obsidianas así que voy a necesitar probablemente hacer una pica un poco mejor de hierro con un poco de madera obviamente creo que me estaba quedando con un poquito menos de eso porque una pica de hierro porque voy a trabajar bastante acá abajo entonces necesito tener suficiente material o sea suficiente una pica suficientemente fuerte como para poder terminar de trabajar lo que quiero hacer entonces aquí hay mucha tierra así que también voy a traer una pala probablemente que creo que es lo mejor que puedo hacer esto de acá entonces una pala esa pala creo que está muy mal bueno es una pala pero ahora nos va a servir y tengo que hacer una puerta porque obviamente no queremos a ver no queremos mezclar nuestra casa ok no queremos mezclar nuestra casa con lo que vamos a hacer o sea que obviamente esté cerrado y que ellos no puedan salir y no hago nada entonces estoy seguro que yo puedo hacer ehh como era era con no me acuerdo con que era la verdad era con ah con hierro bueno con hierro puedo hacer a ver si esto me deja no la opción jamás me deja romperla así que si te romperas arriba ehh yo la verdad que no necesito mucho espacio hacia arriba así que esto lo voy a cerrar no no es algo ahhh me cayó bloque de cemento o lo que sea eso lo voy a dejar ahí ya lo voy a dejar ahí esto lo lo va a tapar y no tiene sentido la verdad así que nada chicos eso va a ser yo creo que el día de hoy lo siento si lo dejo con la expectativa pero ah estupidez eh pero no vamos a alcanzar o sea necesito hacer algo y no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo ahora así que nada así que nada chicos ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y ya saben que si les gusta mucho el canal me podrían apoyar eh compartiendo el canal y mostrándolos a sus amigos eso sería genial la verdad que me ayudaría muchísimo ya saben que solamente hagan esto si realmente les gusta mucho el canal si creen que realmente yo o sea hago buen contenido y realmente ustedes lo disfrutan y realmente creen que lo pasan muy bien viendo mi canal o nuestro canal porque la verdad que ustedes son los que los que ven el canal y los que ven todas las tonteras que yo hago eh así que yo estoy agradecido a ustedes obviamente porque ustedes son los que me ayudan o los que me dan felicidad la verdad porque es como un tema propio no es no se gana por lo menos yo no gano nada con youtube así que lo mío no es dinero lo mío es simplemente felicidad así que eso chicos ya los veo pronto espero que les guste y eso por eso todo por lo menos los que vamos a a hacer en la parte de la película quieroaje como un desastre Gracias.